Perfecto, acá estamos, el presidente de la NU saliente, Alejandro Marón, el entrante, Nicolás Ruso, se van a saludar, el presidente saliente y el presidente entrante, el saludo entre Alejandro Marón y Nicolás Ruso, no estás juntos, no estás juntos, Alejandro, unas palabras, por favor. No, 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 la alegría, la verdad es que lo mejor me puede ocurrir es que pase esto, me tocó ser presidente de Nicolás, me prometo comer de vuelta, le tocó a él, que se dé un proceso de unificación, todos juntos, es lo mejor que le puede pasar al Club y creo que se privilegió con el interés del Club sobre todo, así que feliz por eso, por terminar la gestión de esta manera, para ver la empresa de la unificación y poder terminar de la unificación dándole la aposta a una nueva comisión directiva que está en la muestra de la representación de todo el club Primero, visitar acá a Alejandro como presidente de esta comisión saliente no es fácil en el fútbol argentino tener una gestión tan buena con toda la complejidad que tiene pero además contento porque hemos logrado este proceso de unidad el cual fue dificultoso, disfruta a día y está en pleno crecimiento crea que las cinco agrupaciones tengan cada vez más existencia cada vez más de esta problemática mayor pero por suerte privó el escudo todos los integrantes de las agrupaciones terminaran avalando esta unidad que también le aceptó Bueno, un abrazo para el final, vamos otro, dale